hola qué tal estimos amigos de facebook youtube salió especial para todos ustedes y vamos a conversar este tema que no es nuevo con ustedes ya hemos visto en varias ocasiones de periodistas o ciudadanos que votaron por lazos que hicieron publicidad o propaganda a favor de la derecha y luego como todo gobierno derecha les pagan mal y por ende sufren como toda la población ecuatoriana así me estimó amigos en este caso vamos a mostrar la que otra pantalla de esta señora periodista doménica vivanco que es parte de la pauta así es este medio comunicación digital que apoyó con todo en las últimas elecciones presidenciales a favor de guillermo lazos y este luego este mismo medio entre peleas de élites peleas de oligarquías entre la serrana y la costeña tuvieron que irse contra guillermo lazos y así mis estimados amigos para que vean como dicen esta frase que dice que el diablo paga mal a sus seguidores así a sus devotos así paga el diablo muy mal a sus propios seguidores no sé cuánto esta introducción vamos a mostrarles la captura de pantalla para que ustedes mismos se encuentran ahí está mira lo que dice aquí la periodista doménica vivanco que ella cuenta un relato dice mi mi adorado abuelo fue profesor por 40 años en un colegio fiscal aportó al 10 ese tiempo hoy está internado en el hospital del 10 de ambato y aunque lo están tratando no hay ni una enfermera pendiente de él no hay medicinas nada le fallaron a él le fallan a todos eso es lo que indica la periodista doménica vivanco que su abuelo está en el 10 de ambato lo han internado pero no hay enfermeras no hay personal médico no hay medicinas no hay absolutamente nada le fallaron a él y le han fallado todos los aportantes y jubilados ecuatorianos sólo que indica la señora o señorita doménica vivanco periodista de la pauta les recuerdo así es le repito que esta señora como vis como buscan como vivanco y demás periodistas apoyaron a guillermo lazos así hicieron propaganda le dieron total apoyo e incluso se unieron a las burlas que le hicieron contra andrés araos así es la burla que le hicieron andrés araos esta gente puso pocotón de situaciones para que guillermo lazos gane y que ganó lazos en menos bueno en dos años tuvo su gobierno guillermo lazos porque tuvo que disolver la asamblea porque se lo bajaba en esos dos años hemos visto como el ecuador ha retrocedido en todos los sentidos ahora vamos a mostrar la captura de pantalla como le hemos prometido la otra aquí está bien la fecha 11 febrero del 21 y 21 de marzo del 21 en la primera dice el acuerdo entre guillermo lazos y ya cooper es me ha devuelto la fe en la política este país es decir esta señora periodista en el 11 de febrero del 2021 celebraba el acuerdo entre guillermo lazos y ya cooper es para que el lazo vaya a segunda vuelta y él aquí en la segunda en la segunda captura que tiene fecha aquí subraya de 21 de marzo el 21 dice shot cada vez que el lazo diga andrés no mientras otra vez bueno yo para las personas que no conozcan es el el trago no es decir el licor el alcohol que se pone el vasito es él se le llama shock de tequila y whisky lo que sea dice cada vez que el aso diga andrés no mientas otra vez burlándose de de andrés araos y como te están viendo le llegó pues como todas las personas que vivimos en el ecuador incluso la gente los ecuatorianos que están en el extranjero también han sido afectados por el pésimo por el mal gobierno guillermo lazos para que se den para que vean y se den cuenta que estos periodistas no son periodistas son politiqueros con micrófonos o son mercenarios que ante el mejor postor de la pauta le dan el apoyo total así me estimó a mí no hay por dónde darle vuelta así que ahí está demostrado una vez más que esta gente no tiene conciencia de país esta gente no le interesa o le vale tres pepinos la en la prosperidad el progreso del país así es no le vale tres pepinos esta gente y le hemos repetido si queremos que el ecuador sea un país desarrollado un país que avance tenemos que eliminar esta prensa porque si tenemos esta prensa lamentablemente vamos a seguir estancados y estancados y el círculo infinito se va a repetir nunca vamos a poder salir del subdesarrollo ahí está la señora doménica vivanco que respaldó a guillermo lazos y ahora se anda quejando porque su familiar en este caso su abuelo no es atendido de forma correcta en el hospital del 10 y no solamente su abuelo sino millones de ecuatorianos tanto afiliados como jubilados que no tienen una atención digna yo no le digo atención de lujo no yo diría una atención digna decente pero ahí está comprobado muchas gracias a la me gusta que tenga un excelente día escriben los comentarios que piensan de esto y compartan así que compartan y suscríbanse a facebook youtube nos vemos chau